Cuando la gente te ve caminar No sabe que escondes algo en realidad Ángel, te he visto en las alas de un ángel Abraza mi corazón sin lastimarme Un ángel, te he visto en tus ojos Un ángel, y así empezó el amor ¿Quién es usted? Alguien con muchos contactos Y la voy a ayudar Muchas gracias, de verdad, muchas gracias Ahora, obviamente, usted tiene que hacer algo por mí Me gustaría que fuéramos amigos Que fuera más amable conmigo ¿Por qué no pasamos un rato a mi recámara? Digo, en lo que tenemos noticias de su hermano Oiga, ¿qué le pasa? No, se equivocó, señor Se equivocó Solo yo te puedo ayudar Ay, no, ¿qué le pasa? Ay, no No, suélteme Ángel Ángel Mi bolsa Deja la bolsa Vamos, vamos, corre No pueden salir de aquí Guardias Guardias Deténganlos No dejen que salgan de aquí Deténganlos Están muertos ¿Me oyen? Están muertos No, espérate ¿Y esto? Tuve que hacerlo, Celeste Con el licenciado Blanco pensábamos que Kiki estaba aquí Por eso vine Sí, ya sé La que estaba aquí soy yo Entonces, ¿qué? A ver, dime ¿Que mi hermano no ha aparecido? No Ángel, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué te estás exponiendo? Por ti ¿Qué pasa? Salgamos de aquí ¿Cómo es posible que Benítez sepa lo de Kiki? Pues seguramente Celeste fue a pedirle ayuda y dedujo que nosotros lo teníamos, ¿no? Bueno, es que jamás se me hubiera ocurrido que Celeste iba a ir con Benítez ¿Qué hacemos? Las cosas se nos están saliendo de las manos, Miran No, 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 será de las tuyas porque yo sé perfectamente qué tenemos que hacer ¿Ah, sí? ¿Sabes qué hacer? Pues, ¿qué hacemos? Porque yo ya no sé qué tenemos que hacer Pues, por lo pronto salir adelante, continuar con lo que estamos haciendo ¿Sí? ¿Y Benítez? ¿Y Benítez? Pensé que eras más valiente, Iván No me pongas a prueba No lo hagas Entonces, ya no podemos echarnos para atrás Hagamos lo que tengamos que hacer Ya, Benítez sabe que lo tenemos y eso es muy peligroso En cualquier momento Benítez puede hacernos la vida de cuadritos No vas a creer lo que te voy a decir, pero Tengo miedo Yo también tengo miedo, pero... ¿Miedo? Pero todo va a salir bien, sí Me da mucho miedo a lo que pueda hacer Benítez, pero... Pero todo va a estar bien Bueno, ¿y si negociamos con él? No Para que no nos haga daño No Voy a negociar con Celeste Primero mató al hermano y después mató a la otra imbécila Si no va a haber nadie que pueda incriminarnos Quique Quique Quique, ¿te duele? Quique Solo cuando me río ¿Cómo puedes tener humor en este momento, Quique? No sé, yo creo que ya me estoy volviendo loco ¿Pero van a matar, Quique? Jorge Jorge, 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 cálmate No nos va a pasar nada, tranquilo Tal vez se le debe hoy nomás como te dejaron a mí A mí quizá lo que me va a pasar Jorge, Jorge, si nos hubieran querido matar Ya nos hubieran matado desde el principio Tranquilo Yo creo que hay algo que los está deteniendo Seguramente Celeste ya está negociando con ellos Jorge Ten fe Vamos a estar bien, pero ten fe Ya, tranquilo Espérame aquí, ahora ven No, no, ¿cómo que te vas? Por favor, no vayas a ningún lado, ¿sí? Ángel Voy a buscar un coche para salir de aquí, Celeste No, Ángel, si a ti te pasa algo yo me muero, te juro Si estás cerca de mí nada malo me va a pasar Ángel Así te quería agarrar ¿Dónde está tu noviecita, la de los hojasos azules? Aquí al comuno, ya tengo al greyudo No hace falta la chamaca Ay, no, no, no Tranquila, tranquila, tranquila Nadie se muere por esto Sube al coche, sube al coche, rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé manejar este tipo de coche ¿Dónde tienen a Ángel? Me acaban de avisar por el radio que ya lo atraparon Así es, señor, yo también me acabo de enterar Vine a darle el apoyo al con uno que fue el que lo atrapó No sé exactamente dónde lo tengan Pero lo voy a encontrar Mire, deje eso, mejor siga buscando a la muchacha Ella es más importante que ese tipo Ay, ya quiero que la atrapen cuanto antes ¡Y viva! Ángel, hay que matarlo Está bien, señor ¿Entonces sí has manejado coches de velocidades? Sí Una vez Cuidado, despacio Sí, tranquila Bueno, tampoco se trata de convertirnos en carniceros Y empezar a matar gente Celeste acudió a Benítez Y este va a tratar de sacar provecho de la situación Y dejarnos fuera Si no somos más inteligentes que él, lo va a lograr Nosotros tenemos a Quique Si lo matamos, perdemos nuestra única pieza para poder negociar con él ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué propones? Pues hablar con él Y llegar a un acuerdo No, no, no se puede llegar a ningún acuerdo con Benítez No podemos confiar en él No He negociado con muchas personas Pero con Benítez no puedo Es que no vamos a luchar contra él Iván Se trata de llegar a un acuerdo De aprovechar la oportunidad que tenemos con Quique Mira, anda, no me gusta nada esa idea Celeste no dudó en ir con Benítez No me vas a decir que esa mosquita muerta tiene más carácter que tú ¿En serio mis abuelitos van a venir por mí? Sí, mira No habíamos tenido tiempo de hablar con ellos Pero ya los localizamos y vienen por ti ¿Qué te pasa, Estela? ¿Por qué tienes esa cara ahora? Es que ya han pasado muchas horas y yo no sé nada de Quique De mi Quique A ver, permíteme Este, Juanita ¿Me puedes hacer un favor? Claro Gracias ¿Puedes llevar a Luz a la cafetería un rato mientras sus abuelos vienen a recogerla? Claro que sí Luz, ella es una amiga No puedes confiar en ella No te preocupes, ahorita nos vemos, ¿vale? Le rompe el corazón, Luz Pero vente, vámonos a otro lado en donde podamos platicar a gusto No, 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 ¿a dónde vamos? Pues a la oficina de Iván porque la de Ángel está ocupada y ahí está el señor Blanco esperando noticias Sofía, ya basta de misterios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos dicen dónde tienen a Quique? ¿Vengo a ver a los muchachos que tienen encerrados? Aquí no hay nadie No me quieran ver la cara Sí saben que trabajo con la señorita Miranda, ¿verdad? Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie Y mucho menos a usted ¿De qué está hablando? Que no la puedo dejar entrar ¿Y quién dio esa orden? El jefe, Iván Es desgraciado Mire, nada más vengo a checar que los muchachos estén bien Va a ser tan solo un momento Las órdenes de Miranda también cuentan, ¿no? Está bien, solo un momento Están en el sótano Cheque que estén bien y se va Me gustaría que ya nos estuvieran matando De verdad que ya nos estuviera aguantando Jorge, 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 cálmate Ya te dije que no nos van a matar Si nos hubieran querido matar ya nos hubieran matado A mí me encantaría tener enfrente a uno de estos tipos Pero solito, a ver si es cierto que es tan machito ¿Y usted qué está haciendo aquí? Negociando su liberación No le creas, Quique ¿Cómo le voy a creer? Seguramente está haciendo todo para que nos traten peor Les digo que estoy negociando su liberación Y para hacerlo necesito que confíen en mí Ángel, nos vienen siguiendo Tranquila, tranquila, mira hacia adelante No, no puedo estar tranquila, Ángel, por favor Ahí Si vienen, acelerad ¡Acelera! ¡Dobla aquí! ¡Dobla aquí! Tranquila, tranquila, mira hacia adelante Todo va a salir bien No, 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 no voy a estar tranquila No me digas que sea tranquila, por favor Voy a llamar al licenciado Blanco ¿Cómo vas a llamar a Blanco ahorita, Ángel? Por favor, cuelga Ángel, ¿cómo estás? Licenciado, estoy con Celeste Sí, Benítez quiso aprovecharse de ella No, 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 lo puse en su lugar ¿Qué le hiciste? No es momento, licenciado ¡Cuelga, Ángel, cuelga! Benítez es de armas tomar No me imagino que se haya quedado con los brazos cruzados Tiene razón, sus hombres me están siguiendo ¿Dónde están? ¿Por dónde van? No sé dónde, Troy, ¿dónde estamos? Vamos a hacer, no sé, creo que es Tasqueña Tasqueña, Tasqueña, necesito Pero cuéntenos, ya No puedo, tengo que cortar ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que está pasando? No, algo, algo ¡Frena! 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 ¡Ya, ya! ¡Corre! 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 ¡Corre, Celeste! ¡Corre! ¡Corre, Celeste! ¡Corre! No, 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 no No, no puede ser, no Estela Estelita, tranquila Hasta donde sabemos, Kike y Jorge siguen con vida Ya, ya, ya hablan a la policía Ya No, nena, no podemos hacer eso Porque sería poner en riesgo su vida No Todo esto está pasando por esa estúpida herencia ¿Qué, qué vamos a hacer? Tú tranquila, que Ángel y Celeste ya están tratando de negociar ¿Sí? Pues ojalá que hagan bien las cosas Porque yo no sé qué va a hacer de mí sin Kike Si le pasa algo y mi bebé No No ¿Qué nos va a ayudar? Esta mujer nos va a dar el tiro de grasa, Kike Les estoy diciendo que vengo a interceder por ustedes No le hagas caso, Kike Esta mujer es la misma que Ángel y los demás Mira, ya cállate o te juro que te mato yo misma Pues mátame ya porque ya no cajo esta situación ¡Ya no cajo esta situación! ¡Cállate! Kike, ¿no entiendes que la única posibilidad que tenemos ¿De culera de qué, Kike? ¡De salir vivos! Esta mujer es mara, Kike Pero qué necio eres Tú te lo buscaste ¿Qué? ¿Me va a matar? No, te voy a ignorar Al parecer Kike es el único que se quiere salvar Y para que confieses en mí, Kike, te voy a decir la verdad Todo esto es un plan para quedarse con Babel Para arrebatarles todo a ti y a tu hermana ¿Y quién está detrás de todo esto? Iván No sé, otros Hay muchísima gente que se quiere quedar con el poder de Babel Pero yo no voy a permitir que les pase nada Sí, claro ¿Y usted qué gana con todo esto? Mira, Kike, yo conocí a tu padre Y le debo esto ¿Y Celeste? Celeste está bien Mira, no te preocupes por ella Ahorita preocúpate por ti Por tu vida Que todavía corre peligro Mira, si Celeste negociara Que es con la que quieren negociar Pues no sabría hacerlo Y a lo mejor te matan Aunque bueno Igual y te matan de todas formas ¿Por qué? Porque les estorbas Así es que confíen en mí No voy a dejar que les pase nada Yo los voy a ayudar Estela, no te puedes poner así No, por tu bebé y por ti Te puedes desmayar o... ¿Y cómo quieres que me ponga? Si esta empresa desde el principio Solo le ha traído problemas ¿A Kike, a Celeste y a mí? Y nosotros lo único que queríamos Era ser felices Y pueden serlo Ellos, tú con Kike también lo puedes ser Y más ahora que Celeste Está al frente de todo No, no, no me importa Yo solo quiero a Kike de regreso Conmigo, sano y salvo Y ya Hagan lo que sea necesario Pero deténganlos Y a Celeste no le toquen un solo pelo Aquel que se atreva a hacerle siquiera un solo rasguño Yo mismo lo mato ¿Entendieron? Ya los estaba esperando ¿Cómo está el hermano de Celeste? Vivo Y en un lugar seguro Vinimos a negociar Pero parece que ya no tiene caso hacerlo Pensábamos que tenía Celeste Pero ya vemos que no Es solo cuestión de unos minutos Pero vamos a negociar Usted ya no tiene nada con qué negociar Ven, ven No me sueltes, ven Corre, corre Ay no, a ti Por aquí, por aquí Más aparecen нуться Más padam Más surfaces Más 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 Felí ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por aquí no ven! ¡Venga! ¡Ven! ¡Sube! ¡Sube! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Suega! Tranquila. Escondida esa esquina y nos va a ver. Tengo miedo. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué pasó? Baja, baja. No digas nada. Baja. Baja por aquí. Por aquí. ¡Corre! 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 ¡Corre, Ceresi! ¡Corre! ¡No! Sigue tú. ¿Cómo que sigue tú? Vamos. No. No. Celeste, no. No. No, 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 Celeste, mírame Mírame, abre los ojos, abre los ojos No te duermas, haz un esfuerzo Sí, sí puedes, puedes Haz un esfuerzo, despierta, despierta Mírame, mírame, mírame Vamos, vamos, vamos aquí, ven Tranquilo, tranquilo Tranquila, nos vamos a quedar aquí Ay, no, no, no me quiero morir, Ángel Sé fuerte, sé fuerte, no te vas a morir Te amo Y yo te amo a ti Tranquila, 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 sé fuerte Resiste, quédate aquí ¿Estás bien? ¿Estás bien? Cuidado, cuidado Ponte esto, ponte esto Ay, no No quiero que salgas más Ay, no Ángel Estoy muy mal No, 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 no vas a salir de esta Te lo prometo No disparen más ¡Benita es la que era viva! Alcón 8 Alcón 8 Está herida Alcón 8, ¿a qué me escuchas? Ay, me duele Tranquila Tranquila No cometan el error de darme la espalda en este momento Nosotros tenemos a Quique Usted sin Celeste no tiene nada ¡Estúpidos! ¿No ven que lo único que les puede salvar el pellejo ahora es unirse a mí? ¿Por qué nos ofrece una alianza? Muy bien, abogada Muy bien Si está prendiendo Dígame ¿Lo mato? Señor Ángel y Celeste escaparon Pero no se fueron limpios ¿Cómo? Ella va malherida El sapo le dio un tiro Les dije que a ella no la tocaran Deben de estar por aquí No sé dónde Abran todas las puertas Vamos a encontrarlos Recuerda A la mujer Benita es la que era viva Está bien, señor ¡Pues ya, vamos! Contesto Perdón, perdón Pero ella se está deteniendo la sangre Tranquila Tengo frío Tranquila, Celeste Tengo mucho frío Tengo que ir al coche por mi celular Quédate aquí Vente aquí No, no te puedes ir No me dejes, por favor No, no te voy a morir No me quiero morir No te vas a morir, mi amor No te vas a morir Tranquila Perdóname Por mi culpa Estás así No Perdóname Yo no confío en ti Perdóname Ángel Ángel No me puedes dejar sola Celeste Te amo Solo tengo una dirección Escuché un balazo Así que se tiene que dar prisa Voy por el carro Mientras mis compañeros Le avisan a la policía, señor Sí, sí, sí Ahorita bajo yo con ustedes No debe de ir, señor Ah, no, no, no Claro que tengo que ir Por favor Está bien, señor Señor Blanco ¿Qué está pasando? Nada, nada, nada Tú quédate aquí Y espera mi llamada Si tienes alguna noticia Por favor, llama a mi celular Tienes el número, ¿verdad? Sí, yo lo tengo Pero usted no se pone así por nada ¿Qué pasa? Mira, Sofía Lo de Quique y Jorge Es parte de una batalla Que se está librando por Mabel ¿Y Celeste? ¿Está bien, Celeste? No lo sé, no lo sé Ahora voy a buscarlos De todas maneras Todo esto está... Esa es parte de lo mismo Por favor ¿Me puede mantener informada? Por favor No, claro que sí Claro que sí Tú ten fe Sí Voy a dejar a alguien De seguridad con ustedes Y Estela Por favor Que no salga Que no se mueva de aquí Yo la cuido Bueno ¿Qué te dijo? Que tengamos fe ¿No que tenía todo Bajo control? Miranda No, es en serio Iván Parece que al licenciado Se le salió el juego De las manos Miranda Pensé que ibas a ser tú Iván Y mira Es Miranda La que terminó Dando el rugido Miranda Este tipo tiene un arma ¿Y qué con eso? Con una pistola No se hace de Babel Él nada más Tiene a Celeste herida Nosotros tenemos a Quique Vivo y escondido Bravo, bravo Estoy orgulloso Bien dicho Miranda Y dígame ¿Le disparo Y nos quedamos con todo? Si vuelve a hacer eso E Iván muere Le juro que jamás Se va a enterar De dónde está Quique ¿Qué dices Iván? ¿Piensas igual? Si mato a Miranda ¿Me vas a decir Dónde está Quique? No Pues tendrá que decírmelo El que sobreviva Oye un disparo ¿Qué pasó? Vigíralos ¿Y si tratan de irse? Mátalos Ya casi está Espero que con esto Confiesenme Gracias Suélteme Suélteme por favor Mira tú vas a tener Que soltarlo a él Yo me tengo que ir Está bien Escúchenme Hay dos guardias Tienen que agarrar algo Para atacarlos Por favor Tienen que ser Con mucho silencio Para que los agarren Desprevenidos ¿Pero qué está haciendo? No te preocupes No me van a hacer nada Te lo aseguro ¿Pero por qué? Ellos creen Que estoy con ellos ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues tenemos dos opciones Nos quedamos sentados aquí O salimos a pelear Ya sabía que ibas a decir algo así Ya estás mejor No Yo no voy a estar mejor Hasta que Quique esté aquí Conmigo Estela Yo también estoy preocupada No Sofía Yo no estoy preocupada Yo estoy Enojada Te entiendo No, no entiendes Todo estaba bien Éramos felices Hasta que entró Ángel A nuestras vidas ¿De qué me estás hablando? Celeste tenía un buen trabajo No es verdad, Estela Acuérdate que se quedó sin trabajo Cuando no le creyeron O del acoso Ella me lo dijo Bueno, no importa Todo se puso patas para arriba Cuando entró Ángel Es cierto No seas injusta Gracias a Ángel Quique puede ver ahora No, Sofía No sabes Fue gracias a Iván Que Quique puede ver Ay, Estelita Tú no tienes por qué Estar enterada de muchas cosas Pero yo te voy a decir El que estuvo al pendiente De la salud de Quique Quien autorizó el seguro Quien estuvo al pendiente Siempre fue Ángel Iván fue el que Presumía que hacía todo Bueno No me importa Yo prefería a Quique Como era antes ¿Puedo creer que estés diciendo esto? Bueno, pues es que Estábamos bien No sé Veríamos de una manera más sencilla Pero estábamos bien Éramos felices Felices ¿Quién era feliz? ¿Celeste? Celeste no conocía el amor Hasta que conoció a Ángel Hasta Supo que era el amor verdadero Y más valen unos días Unos pocos días De conocer lo que es eso A vivir toda una vida Sin tener ese amor Y tú, Estela Tú mejor que nadie Te has dado cuenta Que Quique y Celeste Han sido dos personas queridas Y cuidadas Desde que llegó Ángel A sus vidas ¿Ves? Venga, me protesta Ponte esto así Tranquila, tranquila No te olvides de hacer esfuerzos ¿Por qué seguimos aquí? No quiero exponerte Esos hombres están afuera ¿Sientes frío todavía? Tranquila, tranquila No te voy a dejar solo en todo esto Tú me diste la vida una vez ¿Cuándo te di mi sangre? No El día en que te conocí El día en que me perdí en tus ojos ¿Sabes qué? Si me muriera ahora Viendo tu cara Moriría feliz No No te vas a morir Y si te mueres Yo me voy contigo No te voy a dejar Tranquila Adiós, muchachos Ya vi Todo está en orden Miranda va a estar Muy orgullosa De su trabajo ¿Y la negociación? Ya Ya hablé con los muchachos Voy a ir a sacar Un dinero del banco ¿Para nosotros? Ah Obviamente O que creían Que Iván y Miranda Les iban a dar Algo de su parte Digo Si acaso la mitad Pero no lo creo ¿Y de veras confías en Carmina? Pues no tenemos otra opción No, Kiki Mejor vamos a esperar A que nos rescate Jorge Jorge Hay dos tipos de seres humanos Los que hacen Y los que esperan ¿Tú cuál quieres ser? Los de los que sobreviven Yo quiero hacerte los que hacen Oiga Está usted muy bonita ¿Y eso qué? Digo ¿Eres soltero? No Bueno No importa De todas formas Háblame de tú Estoy esperando un hijo Y no pienso quedarme aquí Además ya entendí Por qué me regresaron la vista ¿Para qué? Para luchar por mi libertad Sabía que ibas a decir Una cosa así Pero es que tienes que Tener cuidado con Carmina De verdad Yo no sé si está De nuestro lado Kiki Sí, sí, ya sé Pero me la voy a jugar Si quieres que la tenga ¿Qué crees que he estado haciendo Desde que llegué? Haces mucho ejercicio ¿Verdad? No Es natural ¿Natural? Ajá ¿Qué? ¿Te gusta? Guau ¿Cómo no me va a gustar? Ajá Yo te cubro No te preocupes ¿Por qué no la dejas ir Y nos arreglamos tú y yo? No Me dieron órdenes Que si trataba de huir Te metieron plomazo en la cabeza Ay, a ver Déjalo, déjalo No pasa nada ¿Qué te pasa, güera? A ella no la metas Mira, mejor cállate Porque ella ha estado jugando con mis sentimientos Jorge Es que Cuando el señor cierra una puerta En algún lado Hace una ventana ¿Verdad? Bueno ¿Saben qué? Después se felicitan Váyanse ahorita mismo Ya Ya, ya, ya Sí, sí ¿Cómo te sientes? No sé Ángela Dime algo Lo que sea ¿Quién eres? Tú lo sabes Mírame Se acabó Aquí te quiebras, maestro ¡Quieto, quieto, quieto! Solo quiero a la muchacha ¿La quieres? Sí ¿Por qué no la ayudas? ¿No ves que se está muriendo? Vete para allá Vete para allá Neta que te disparo Sapo Levántate Vámonos, sapo Llegó la policía Vámonos Es que era la mujer La mujer ya está muerta Vámonos Celeste Celeste Mírame Mírame Mírame, mi amor Mi amor Celeste Celeste, mírame 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 No te vas a morir No te puedes morir Celeste 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 Mis hombres Pero a mí me parece A mí me parece que las negociaciones acaban de empezar Claro Ustedes me dicen dónde está el muchacho Y yo no los mato Esa es la única negociación que vamos a hacer Vamos a buscar un teléfono, ¿no? Sí ¿Qué te pasa? Es que cuando dijiste Celeste sentí una cosa muy extraña ¿Como qué o qué? No sé, como algo malo, como un mal presentimiento Ángel Ella No, 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 no Ella no, ella no Me lo dijo Caronte Se me fue, licenciado Se me fue No, no, no